Bajo Presión TV Show presenta El 12 de noviembre del 2001, el vuelo 587 con destino a Santo Domingo se estrelló sobre Queens con 270 ocupantes a bordo, en su mayoría dominicanos Fue el peor desastre aéreo en la historia dominicana Pero hoy, en Bajo Presión TV Show, estaremos escuchando la historia de Jimmy quien recibió más de 10 millones de pesos tras la muerte de su abuelo y su tío quienes murieron en este horrible y trágico accidente Todo esto y más, gracias a Bajo Presión TV Show Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show La encontramos actualmente aquí en la ciudad de Jaina, República Dominicana Estamos con un caso realmente muy impactante, creo que es la primera vez que hacemos este tipo de entrevistas pero siempre me gusta variar y más cuando son este tipo de contenido, un poco interesante Estamos ante un familiar de un fallecido en lo que fue el vuelo 587, el 12 de noviembre del 2001 dos meses después que pasara la gran tragedia de lo que fueron las torres gemelas un incidente que todavía vendía es muy recordado y lamentamos mucho En este vuelo se encontraba lo que es la abuela de este joven que está con nosotros y su tía la cual más adelante entraron en procesos legales según iba cumpliendo su mayoría de edad y esto trajo a él algunas demandas ganadas a través de este caso y cierta cantidad de dinero todo este proceso lo vamos a estar conociendo, cómo fue vivir toda esa experiencia y cómo se sintió en ese momento, cuáles fueron las informaciones que le fueron llegando cómo se comportaron, obviamente lo que fue Estados Unidos, la aerolínea, con respecto al caso Me gustaría que tú digas tu nombre, cómo te sientes estar aquí con nosotros Bueno, me siento muy bien, mi nombre es Jimmy Leonardo Pérez Paredes y estamos bien, estamos activos ¿Qué edad tú tienes actualmente? Tengo 33 años ahora mismo 33 años, ¿todo el tiempo tú has residido aquí en Jaina? Todo el tiempo nacido y criado aquí en Jaina Ok, bien ¿Qué edad tú tenías cuando pasa el suceso de la muerte de tu abuela con la aerolínea y el vuelo? ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Bueno, yo tenía 11 años, cuando pasó el accidente yo tenía 11 años ya Ok, bien, antes de entrar en materia y qué fue lo que realmente pasó y cómo se dio esa situación cómo lo tomaron ustedes como familia ¿Qué tiempo tu abuela vivía ya? ¿Qué tiempo ya tenía viajando? Tú sabes que yo tengo un tío mío, hijo de ella, Jorky Pérez, que duró 17 años en Grande Liga Ok Mucha gente lo conoce porque es popular, ¿me entiendes? Entonces mi tío, al viajar a Estados Unidos por vía de la pelota, se llevó mi abuela a Estados Unidos desde hace muchos años Mi abuela tenía ya más de 40 años viajando a Estados Unidos Y qué pasa, mi abuela, la mamá de mí, de la que murió en el avión, ella murió aquí en República Dominicana En el 2001 ahí mismo, entonces ella venía para el velorio de su mamá Ok La estamos esperando aquí y en la mañana estamos ahí en la casa esperando y llega la noticia que se cayó el avión que venía Rosy y Johanny Ya tú sabes qué impacto O sea, ustedes estaban en un velorio de una muerte de una familia que ya tenían y de repente le dan esa noticia de que en el vuelo que ella venía se acidentó Se acidentó y perdimos a esas dos víctimas también Wow, ¿cómo toma la familia esa información en ese momento? Oh, manito, pues ya nosotros dejamos de llorar el que estaba ahí en la casa y comenzamos a llorar los que están afuera Y ya nos volvimos locos y no es fácil, manito, perder tres familias de un solo tiro Claro Fue algo impactante Yo, cuando me dijeron esa noticia, yo lo que salí del velorio y cogí por ahí atrás, que hay un lado que se llama La Zona Y me enganché en una matemango, a dar grito, a dar grito Y la mente se me descompuso, manito, porque no es fácil Porque mi abuela me mantenía, porque tú sabes, mi papá murió Mi papá murió y me dejó de tres años Mi papá murió en el 1993, en un accidente aquí en Quitasueños Y me dejó de tres años ¿Qué pasa? Ella siempre me mandaba mis cosas allá afuera, ella era la que me mantenía ¿Me entiendes? Me ayudaba Claro, claro, era una ayuda que tenía la familia allá por la facilidad que ella tenía allá Claro, manito Ella venía cada cierto tiempo, me imagino Cada un año, cada dos años, ella siempre venía, porque su familia le estamos aquí Claro, en ese momento que pasa el incidente, ¿cuáles son las informaciones que a ustedes les llegan? ¿No les dieron un motivo de por qué se estrelló el avión? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque es un vuelo muy famoso, del vuelo que estamos hablando Bueno, lo vamos a dejar ahí en pantalla Ustedes quizá, los que son de Estados Unidos, los que ven noticias Saben más o menos de qué vuelo estamos hablando Pero, ¿cuáles son las informaciones? Inmediatamente ya pasó la lloradera, los sentimientos Cuando ustedes empezaron a indagar e investigar sobre el caso Bueno, había un silencio y había un cuco Porque la caja negra dice que nunca apareció Todos los familiares estaban en la caja negra para saber qué fue lo que apareció A ver qué fue lo que pasó Y había un cuco, un silencio, un silencio Después, al mes, al mes y pico Dicen, porque eso es lo que se dice, todavía está ahí, eso está en YouTube Dicen que salió un avión primero que el avión que salió mi abuela Entonces, el piloto no dejó que lleve el alumno Y tú que tienes que llevar para salir otro avión Entonces, cuando el avión subió Porque el piloto dice que era la primera vez que había viajado Cuando despegó el avión, salió muy cerca del otro Y la presión del otro avión le tumbó una turbina Y ahí botó una turbina y botó un motor Y ahí el avión cayó al suelo Y eso es lo que dicen Eso fue en Queens En Queens, sí En Queens Siempre me gusta este tipo de casos Tener evidencia Teníamos una evidencia por ahí La cual le tiramos fotos y todo eso Lo vamos a estar pasando en pantalla Donde aparece todo el caso Incluso tú me dijiste que hicieron un monumento Donde se estrelló el avión Donde le dijeron que iban a su monumento A todos los familiares Que tuvieron ¿Cómo fue ese proceso? Cuando empezaron ya a indagar ¿Qué tiempo después que pasó el accidente? Ustedes empezaron a conocer lo legal Y lo que ustedes podían adquirir A través de ese accidente aéreo Que había pasado en ese momento Bueno, ya a los dos o tres meses Y una vez habían abogado ¿Me entiendes? Yo no Había antihomios que estaban claros Pero como yo soy nieto Cuando me parece que crean que yo no heredaba ¿Me entiendes? Que ellos estaban claros Y hubieran recibido dinero Porque cuando traía en la caja El cuadrilla y los muertos Díen 50 mil dólares Que están ahí los papeles Para que se muevan Tú sabes por los gatos y la cosa Y nada de eso Yo no vi nada de eso Ni nada, tú sabes Y después como a los dos meses y pico Un tío mío me dijo Mira A ti te sale un dinero Por vida de tu papá Entonces yo puse un abogado El abogado me dijo ¿Tú estás declarado por tu papá? Yo dije Claro que estoy declarado por mi papá Y fui a buscar mi ateracimiento Me dijo No, vamos ahora mismo para American Life Él se movió Y cuando bien cabía otro Otro demandante O sea que los Estados Unidos Se cuidan de eso Porque si le dan ese dinero a esa gente Y me dejan afuera a mí el caso Yo puedo demandarlo Claro ¿Me entiendes? Desde que yo vi en eso Paran todo el caso Paran todo Y me metí en entonces el proceso Ok Y ahí comenzó el proceso Comenzan a mandarnos notificaciones Documentos Que no salen tanto por el seguro Que esto por la demanda Y así sucesivamente fue el caso Tú me dijiste ahorita detrás de cámara Que tú no podías recibir Cierta cantidad de dinero alta Hasta que no cumplieras los 18 años Pero en lo que tú cumplías los 18 años Se mantuvieron dándote Cierta cantidad mensual Por eso Sí Me daban mil dólares Tú sabes Para que me ayude con mi escuela Mi mantención Me daban mil dólares todos los meses Bien Me imagino cuando sucede eso Había mucho interés familiar Muchos familiares tuyos Que querían quizá Adquirir ese dinero por ti Quizá diciéndote No, que no te toca nada Quizá por ello beneficiarse ellos Pero claro Oye esto Cuando se mueve Cuando cae el avión ya Como a las dos semanas Se le pega un tío mío a mi mamá Que quiere que Ella me lo dé para llevarme para Nueva York Ella había todo tiempo en Nueva York Pero nunca me quiso Nunca me buscaba ni nada Porque ya me quería llevar para Nueva York Porque ya él sabía Y él estaba empapado De lo que venía atrás Dice bueno Si yo salirme de allí Me iré para Nueva York Y yo me quedo con estos pales Mil de dólares Y ya son míos Pero gracias a Dios Que hay un Dios en el cielo Manito Que Dios no se queda con nada de nadie Vino otro tío mío Entonces me puso claro De lo que se estaba moviendo Ok Y gracias a Dios Y como quiera Manito Porque hay un papel ahí Que dice que yo soy hijo de ese hombre Que se hubieran quedado con ellos Y como Había sido peor ahora Claro que sí Bien Entra en el proceso legal Cuando usted empieza a contactarse Me imagino que todo era A través del abogado Tú no tenías contacto directo Con la compañía Pero como ellos se comportaron Con ustedes Una vez supieron ya Que tú eras hijo O familiar De la persona que iba en el avión No, esa gente muy amable Mi hermano No puedo hablar nada más De ellos Siempre muy amable Siempre pendiente a mí Qué me hacía falta Cómo ver el proceso Y aparte de eso Allá afuera Me pusieron un tutor Yo tenía un tutor allá Altún del Valle Me recuerdo todavía del nombre Que ese era mi tutor También me llamaba Tenía una gente Que hablaba español Cómo está allí Qué necesita Y siempre activo O sea, tú llegaste a ir allá Para los procesos legales O todo era de aquí Era de aquí Para acá Si ellos sí me mandan Mucha invitación Que tengo invitación ahí Como 10 o 15 Invitaciones que me mandaban Para que yo vaya allá Al monumento Y para que vaya ¿Me entiendes? Pero como lo que te dije Que hubo un problemita Cuando fuimos al consulado Ok Y no dejar la vez Así Bien Tú cumples tu mayoría de edad Ya tú llevas unos años Recibiendo tus mil dólares mensuales Tu manutención Cada cierto tiempo Sí Tú cumples los 18 años Cómo fue el proceso Y qué cantidad de dinero te dan Luego Luego que tú cumples la mayoría Que ya te corresponde el dinero Bueno Cuando yo cumplí los 18 años ya Me entregan Como 210 mil dólares Ok En ese entonces En el 2008 210 mil dólares Me recuerdo como ahora mismo Ok Esa fue la primera parte Después de ahí No te volvieron a dar más No, no Porque ya tú sabes Que me están dando los mil dólares mensuales Que tengo 14 años Hasta que he cumplido los 18 Ok Ya cuando he cumplido los 18 Me entregan Fue la cantidad completa Ya eso es lo que le toca a usted Pues ya La demanda Tú me estuviste explicando Que te tocó esa cantidad Pero realmente ellos pagaron Una cantidad más alta Lo que pasa es que fue que se distribuyó Porque tu abuela tenía un marido O algo así ¿Cuánto realmente ellos pagaron? ¿Cuánto realmente te vino tocando a ti? Bueno Yo te dije dos millones y medio Entonces Se le dio un millón Un millón y pico Al marido de la De la abuela mía Al puertorriqueño Y el otro millón y pico Nos repartimos entre cinco Ok Que venimos tocando 200 mil y pico de dólares Casi 300 mil dólares Pero tú sabes que tenemos que pagarle A los abogados Que nos estaban defendiendo El caso allá afuera Sí Que nos quedan 200 y algo Ok bien A tus 18 años Viene y recibe ese dinero ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente En ese momento Que tú recibes ese dinero? Me imagino joven Quizás no con muchas experiencias Manito Tú no sabes nada Ese día que yo recibí ese Te voy a poner claro Cuando yo recibí el cheque Cuando yo estaba aquí sentado En esa misma esquina aquí Cuando yo recibí ese cheque Que me llama mi abuelo Ay Jimmy Te llegó un sobre De UPH Casi que llama la línea Sí, sí Aquí vamos a estar pasando Toda la evidencia ahí en cámara Cuando yo bajo a la casa Cuando vi a mi abuelo ahí Que la compré Te voy a decir más para adelante Cuando abro el cheque Que veo 180 y pico Miles de dólares Yo tenía hambre Manito Yo tenía una hambre ese día Y cuando yo vi eso Se me fue el hambre De una vez Mito enseguida Fú Cogí pan de mi mamá Hablé con mi mamá Hablé con un tío mío Que trabajaba con Hipólito Tú sabes que tenía una pitola Para cambiar ese cheque Arrancamos para 27 A cambiar esos cubaldos Cuando me meto en una casa de cambio Desde que estoy en la fila Hay par de gente Cuando llega mi turno Que yo paso el cheque La tipa me mira Y abre los ojos Me dice Es preciada y señor Hasta señor me dice Cuando se mete para adentro Salen tres hombres sacados Y me miran Y me dice Usted es pelotero Y yo no soy pelotero Eso es por vía de mi abuela Del vuelo 587 87 de American Life Me dice Ok, parece ahí Me paran ahí Me metían para la oficina Tú sabes Cuando están ahí adentro Me dicen Te lo vas a llevar tú en dólares Le digo No También me la meten en pesos Y la meten en dólares Ya tú sabes Cuando me cambian esos cubaldos Que yo frené al bloque Al barrio Y yo con un deseo De todo Arriba Y estoy creando La bacanería aquí en Jaina Que aquí todo el mundo viaja Aquí todo el mundo hace paquete Y yo desde menor Mirando que lo que Cuando me entregan esos cubaldos Agarré una vez Mi bloque El coro mío Vamos para la botella Compraste ni todo el mundo Ropa Pum Comprándole a todo el mundo Mi coro Todo el mundo Más de 15 gente La que auto el mundo Ahora vamos para el barrio A ver ve No te voy a hablar mucho Ese día yo gasté 200 mil y pico de pesos El primer día El primer día El primer día que lo recibí ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué pasó eso? En el 2008 manito El dólar estaba más o menos Como cuánto En ese momento 40 y pico 40 y pico Vamos a ponerle 43 Vamos a ver 153 mil dólares Por 43 Estamos hablando Que eran 6 millones y pico de pesos O sea El primer día Ya hay 200 mil y pico de pesos abajo Y tú no le estás dando mente todavía Porque tú sabes que te queda mucho dinero Que me queda cuarto Manito No me queda una moña todavía Y no el primer día Y no ha comprado casa No ha comprado carro No ha comprado nada Que eso fue el primer día De lo que era Fuu Me llamo Jimmy ¿Por qué lo que tú tienes? Ya tú sabes No dormí ni comí ese día ¿Qué pasa? Pasa el tiempo Pasan los días Yo compré un solar Compré un solarcito por allá atrás Pasó una casa Dije no No voy a hacer casa Porque yo voy a comprar una hecha mejor Entonces mi abuelo Vivía en una casa aquí Que duramos 30 años viviendo ahí Pero era de un tío mío El tío mío Se la pidió a mi abuelo Y la remodeló Y la pusieron en venta Y yo le dije al tío Mío tío No venda la casa Que entre par de meses Me van a dar unos cuartos Y yo me voy a quedar con la casa Porque ya aquí fue que nos criamos Y así mismo fue Cuando me metieron a dar los cuartos Di dos millones de pesos por mi casa ¿Me entiendes? La tengo ahí gracias a Dios Que nunca he intentado con ella Aunque el diablo lo que hizo ponerme Tú sabes Que la vende Después de manito de la baja Al fin que compré mi casa Compré un carro ¿Qué carro compraste? Un Honda Un Honda Civic Una vaina Le metí cuatro aros Y música Y ya tú sabes Andaba era con los panas míos Lleno de tigres Todo el mundo laqueado ¿Qué es lo que? ¿Pero eran panas tuyas en ese momento O eran panas tuyas de hace tiempo ya? Porque tú sabes que hay panas Que llegan por el dinero Hubieron muchos que llegaran Los que llegaron Por el momento Se fueron Los que son de verdad reales Todavía están aquí Están conmigo ¿Entiendes? Porque hay gente buena Y gente mala No se puede decir que todo el mundo es malo Puedo me decirte Cuando mando mi carro Manito te voy a decir la verdad Nosotros nos acostábamos A las cuatro de la mañana Y ya a las seis de la mañana Estaban de pie Yo mismo me levantaba Porque hay gente que dicen Que se dejó llevado los amigos Y a todos los cuartos Mentira Yo mismo salía a buscar mi amigo Casa por casa En mi carro Que lo que es fulano Despierdate Que las mujeres de yo hasta odio Me tenían ya Despierdate Eso vanse ahí Vamos una bebé Que lo que es Para casa de cita Es otra vaina Manito Que el que se lleva De casa de cita Mujeres bebida Se fue Porque tú puedes tener Un saco de arroz De mil libras Y todos los días Tú sacándole un jarrito Un día va a quedar al fondo Claro Le llegaste Claro Y así Y no es que estamos hablando Tampoco de uno a lo otro De cien típico millones Son seis millones No que me lo entregan En el 2000 Dame decirte esto Yo desde el 2001 Fue que cayó el avión Del 2001 al 2008 Son siete años Yo duré siete años Para conseguir ese dinero Y para gastarlo ¿Tú sabes cuánto yo duré? ¿Cuánto? Del 2008 al 2009 Un año Un año Un año Fue que se fue en todo Porque yo no Yo no le bajé Manito Y la gente sabe Desde que me entregó ese dinero Fue como que se me nubló la mente Tú sabes Y mi abuela me daba consejos Me decía Mi hijo El dinero se hizo para el gasto Y no para el desperdicio Tienes que ponerle cabeza Que lo que tú gastas hoy Mañana te va a hacer falta Pero yo lo escuchaba ahí Y desde que me montaba en el carro Con el coro Entonces se fue a pique Eso era calle Bebida y mujeres De los días que tú tuviste Que fueron muchos días de fiesta Muchos días de gasto ¿Cuál tú consideras Que fue el día que tú más gastaste? El primer día que frené Mis bloques Que me trae los cuartos O sea que cuando Tú consigues un dinero Tú mandas 50 mil pesos Yo soy el primer día Que tú te vuelves loco Y haces todo lo que tú vas a hacer Después que tú haces todo Y dices Ya me quedan 10 Dame esto Gastarlo al pasito Bien Nunca decidiste Sacar una partecita Para ahorrarla O alguna inversión En algún negocio Sí Cuando me llegó el dinero Ya a los par de meses Quedan como 4 millones A los par de meses Digo bueno Me dice la mamá mía Ayer me vamos a meter Que es un millón De pesos al banco Porque en ese tiempo Deban como 4 mil 500 pesos 5 mil pesos A plazo fijo Digo está bien Vamos a meterlo Nada cuando lo metemos A plazo fijo Pasa un mes Pasan dos meses Ya los cuartos Se están acabando Los otros Que están al otro lado Digo no Ya hay que romper Ese plazo fijo Porque yo no voy a comer De esos 4 mil 500 pesos Yo quiero mi millón Cuando voy al banco popular No me quieren Que no se puede Porque ya yo di un plazo Que si yo qué Digo no Porque mis cuartos Son míos Y tú sabes Que alguien anda bebiendo Todos los días Ya yo estoy Y lo que paro Es ebrio Porque yo me acuerdo A las 5 de la mañana Y a las 6 estoy de pie En vez de ponerme lindo Y gordo Lo puse flaco Con cuartos Porque imagínate Me estoy maltratando Yo mismo el físico Porque estoy en rumbo Y no duermo Llego al banco Me dice tú tienes que hablar Con el gerente Y dice una bulla Llego entonces Deme mi cuarto Como lo llevo de aquí El gerente me agarró Me dijo mira Si tú vas a hacer un negocio En base a tu millón Que tú tienes ahí Nosotros te prestamos Medio millón Hasta otro millón Y deja tu cuarto ahí Yo digo no Yo quiero mi cuarto Pues yo lo que quiero Es seguir gastando cuarto Me lo pasaba En una cuenta corriente Y una vez Un manazo de 100 Para la calle Y así eso Sin pensar En el momento Que se va a acabar Así me meto manito A mí eso no se va a acabar nunca Y es como dice la salsa Manito El que cree que mucho tiene Y no lo cuida Un día lo pierde Y eso me pasó No lo cuide Y lo perdí Y hace la vuelta Cosa de la que tú te arrepientes Cuando tú te diste cuenta Pero antes de esta pregunta Te quiero hacer algo ¿En qué momento Ya tú te das cuenta Que va al banco A buscar o algo así Y tú sabes que no tiene Ningún peso Muchachos Oye el día más fuerte El día de tu cumpleaños Cumplo yo año 11 de febrero Tanto el coro Porque ya tú todavía Se está sintiendo fútbol Porque ahí quedan Un par de pesos Y mientras tú sacas Y tú das Porque yo de imagen El síndico no sonó Como yo sonaba En el 2008 para 2009 El síndico no sonó Porque yo daba Demasiado manito Y de corazón Ya ¿Me entiendes? Sí Llego Y le digo a mi mamá Pues ahí a la cuenta mía Está batida Pero mi mamá Tiene otra cuenta también Que la tengo Que gaste por su lado También mi mamá Le digo mamá Mira usted ya que cumplo año hoy Y ya no tengo cuarto Me dice bueno Jimmy Hay problema Digo ¿Qué pasó? Ahí nada más quedan 8 mil pesos en el banco Nada más quedan 8 mil pesos De la cuenta 6 millones y pico Digo mi hijo de Me dice no Pero búsquenlo Porque yo cumplo año Boom Me traen 8 mil pesos Hago las últimas piecitas Que me meto mis bloques Vanse a acabar los cuartos Ahí vienen los procesos Los días Porque tú sabes que los días Van hablando el día a día Porque yo todos los días Salgo a dar Que salgo a beber Y me van a echar de menos Porque el que está sonando Soy yo El que tiene los cuartos Soy yo Pasan los días Pasan las semanas Y yo estoy saliendo La gente que lo cree Que Jimmy no está saliendo Pero yo estoy maquinando Allá adentro de mi casa Es como que voy a hacer dinero Entonces yo digo Y una vez el diablo Me mete en la mente Venga acá Tú tienes un solar Allá abajo Que comprate En 250 mil pesos Yo le digo Mami mire El solar que vamos La casa que estamos haciendo Allá abajo Vamos a vender eso Porque yo no voy a vivir De alquiler Yo no estoy en esa vaina de alquiler Me dice Bueno Tú cuartos Puedes que sabes Al fin que Tengo mi carro todavía Bú Negocio Vendí la casa En 400 mil pesos Estaba a nivel Casi de plato Tiene una zapata La vendí en 400 Pero tú sabes para qué Para lo mío Haciendo paquetes Y prendió en la calle Desde que vendí esa casa Tú sabes lo que dices Mangué dos pasolas Fui de 150 mil Por dos pasolas Grandota Dos pasolas Porque ya tengo Tengo casi un 20 días En baja Ya me están comiendo Pero de que Mangué eso Y una vez Que para que la gente vea Para sol Y de nuevo Para la calle Ya era cuarto Y duré con esos 400 mil pesos Como un mes y pico Dos meses Y ahí fue que vino La realidad de la vida O sea Que los par de días Que tú pasaste en baja Antes de vender el solar Sí Que me imagino Que te estaba sintiendo mal Y todo eso Y diciendo Mierda Pues yo debía hacer algo mejor Con el dinero Eso no bastó Aún así Tú vendiste el solar Adquiriste el dinero Y como quiera Volviste a hacer lo mismo Sí Porque tenía La seguidilla De seguir gastando cuarto Entonces tengo Uno con puta Y una gente Y me gusta Tú sabes Tenía la calle Era por dentro Ya ¿Me entiendes? Tenía la calle por dentro Y lo que estaba Era en gata cuarto Desde que yo vendí Ese solar Y me caí en esos cuartos Eso fue Aprender de nuevo La chimenea Aprender jaina Por la cuatro esquina Jimmy Entonces Después que se van Esos últimos 400 mil pesos Que ahí ya tú No sabes dónde Y lo único que te queda De la casa tuya Y tú sabes Que con esa no puedes jugar En ese tiempo Que empiezas a trabajarte La mente Espérate En ese tiempo Estaban haciendo Unos viajes ilegales Por México Y de México Para Estados Unidos Y ya yo lo que quiero Es que empoteca mi casa Por dentro Y yo Digo diablo Cualquiera Mira fulano se fue Ese fue fulano Y yo estoy aquí Oye Y yo no voy Yo no voy por una zona A ganar dos mil pesos Yo no voy Tú sabes Que ya tengo la mente Envenenada Digo coño Cuando viene A ver Empotear con la casa En medio millón de pesos Pago un viaje Cuando llego allá Conciigo un bebé Busco hasta Como sea Por eso el diablo Haciendo una mente Fulano Y me quedo ahí Digo coño Señor Sácame ese pensamiento De mi cabeza Y hablé con la mamá Mi amiga Tú estás loco Mira muchacho Al fin que me quedé en baja Uy Llegar los días en baja Ahí Ya no hay nada Que echarle mano ¿Qué tú crees? Digo coño No hay cuarto Ni para gasolina Ni para nada Hay que comenzar Que los tenisitos Cuando no tienes cuarto Los clósetes están Reventados Yo no Tengo un panito ahí Que anda Digo manito Vete Empeñe esos tres pedales Ya viste como que vengo Empeñe esos tres pedales Para salir a echar gasolina Y de una vueltica Para de la novia Y que ya estoy roto Es como se empeña Los pedales Si me entraba Por ningún lado No por ningún lado En cero En cero Y la gente Me decía bueno Yo voy a ver que va a hacer ahora Se va a jolcar Tú sabes mucha gente Porque soy joven Ahora va a tracar Ahora va a hacer esto Y mentira manito Yo Lo primero que yo hice Fue me agarre de dios Le dije bueno dios Tú eres que sabe todo lo que permite Y si tú permitiste Que se acabó el dinero Y no acabé con mi vida Como yo iba corriendo tan duro Amén Bendiciones Porque en vida real Yo iba corriendo duro Que podía perder la vida Que se perdían esos par de millones Y para mí No fue nada ¿Me entiendes? Porque yo tengo la vida aquí Y estoy positivo Bien Después de ahí Que ya te entra con la realidad Sabe que Que ya no tienes donde coger Me imagino que te Tuviste que deshacer del carro Que era de lo poco que te quedaba Así mismo De esas cuantas cositas Tuviste que vender el carro también El carro Tuve uno cuánto accidente Porque la gente vivía Arriba de mi carro Policía Todo el mundo Es más Te voy a decir Tú mira Mi carro Cuando yo compré mi carro Que yo andaba en mi carro Con los muchachos Con los muchachos míos Yo andaba en el carro mío Con una placa Yo lo compré Y yo tenía dos meses Andando en mi carro Y yo no sabía Que la placa que tenía En mi carro Era un camioncito Y yo me di cuenta Cuando bajó la policía De aquí En ese tiempo Era robo Vinieron a mi casa Y me dijeron Jimmy venga Que su carro tiene problemas La placa que usted tiene Es de un camioncito O sea que me arrancan A dar seguimiento Tú sabes Veme todos los días bebiendo Y dice Venga que diante este muchacho Está sacando cuarto Y esto Que tiene un seguimiento Ahí fue que me di cuenta Que la placa era de un camioncito La que tenía el carro Al fin te digo Que choqué el carro Para el deves La última vez que lo choqué Y no iban a matar Por el malecón No iban a nos viramos Que no iban No iban a nos virar Para el mar Matamos a tu caballo Eso que cargan Un americano En el malecón Lo choqué No había cuarto Para arreglarlo Digo Voy a vender el carro Tú sabes Se fue esto Porque al dejo malo Se le pega Se fue yendo tú ahí Me quedaban dos pa' solas Estoy sentado Al fuerte de mi casa Ahí Fue en una Murano Con cuatro tigres Me agarran Me secuestran Me meten adentro a Murano Cuando arrancan conmigo Todo el mundo en el barrio Me arrancan pa' San Cristóbal Cuando me meten a San Cristóbal En la DNC Que me agarran Ahí que con balanza Que se yo qué Me pusieron droga Y tuve yo que venderme pa' solas Pa' poder salir Pero Pero tú no estás hablando Con eso Pero que no Manito Que mis cuartos son legales Lo que pasa Que yo me veía Tú sabes Bebiendo Y con un grupo de tigres Porque somos menores Entonces andamos laqueados Con oro En ese tiempo Bebiendo de lunes a lunes Y dando cuarto Se llenaban Me pusieron droga Y tuve que darle una moña Pero nada Ahí Ahí fue que verdaderamente Ya se te fue Me di en el último golpe Ahí ¡Bum! Ya eso fue pa' terminar de ser Ya pa' que terminé Sentarme Bien Estamos hablando De qué año Ya cuando tú terminaste De perder todo Oh ya de 2010 2011 Ya no hay nada Joceando Manito Gracias a mi mamá Que nunca se me ha virado Y ha arrancado cabeza Pa' ponerme bacano Nunca permitió Que yo haga nada malo Ni nada Ni tampoco yo Porque no tampoco Lo que ella diga Tú sabes que lo primero Sale de ti No hay mejor consejo Que te dé tú mismo Pero a cuántos muchachos Por ahí la mamá No la conseja Y salen por atrás Con la pistola Hace lo que hacen ¿Me entiendes? Es que empezaste a trabajar Que te empezaste a dedicar ahí Oye Tú ahí Cúrate ahora Yo me casé Yo me casé Como a lo Tenía a mi novio Mi noviecita Ella misma También estaba conmigo Cuando yo tenía mi dinero ¿Me entiendes? Me casé con ella Ya no tengo cuarto Me salió embarazada Consiguió un trabajito El hermano de ella Me consiguió un trabajito En una zona Oye ¿Cuánto? 1.200 pesos semanal Después que Le daba yo 2.000 a la gente Ganando 1.200 pesos semanal Hermanito Me metí yo a ese trabajo Para no salir a la calle A hacer lo mal hecho Porque no era que no Porque valor hay Y gente hay Pero que yo no estoy en eso ¿Qué haces tú Con buscar 2.200.000 pesos Y no poder vértelo Ni cometerlo tranquilo? Claro Eso es lo que yo pienso Porque yo veo los muchachos Mira fulano Hizo un billetando Pero está muerto y preso La mayoría Pero lo importante es Caminar derecho Para que no tengas cola Que te pisen Y eso es lo que yo he hecho ¿Qué pudiste aprender tú En cuanto a lo económico Lo financiero De todo ese dinero Que desrochaste ¿Y qué tú crees Que hubiese pasado contigo? Con la mentalidad Que tú tienes ahora Que me imagino Que te supiera manejar mejor ¿Qué tú crees que pasaría Si tú vuelves a adquirir Una cantidad de dinero Así que tú pudiste Aprender de ese proceso? No manito Ya no es lo mismo Porque si ya yo daba 10 guadas Peso y medio Porque en vida real No todo el mundo agradece Manito Ya Y si la mente Que yo tengo ahora Es otra Porque yo tengo 16 años Viviendo la vida Comenzando a vivir la vida Que yo tengo 33 Y yo más o menos Sé si puedo poner un negocio Si puedo poner algo Claro Y tú Cien mil pesos Que yo cogía En antes Ahora en un momento Vienen siendo un millón Sí manito Que vas a ver Cómo gastarlo ¿Sabes por qué? Porque tú quizás No había experimentado Lo que era Está en baja O tenés esa necesidad Full Porque tú Como tú me dices Que ya venían unos meses A notar mil dólares Tú no estabas Ni a saber Lo que eran 10 mil pesos Pues eso pasó En ese momento O sea Tú tienes dinero Nada más piensas En catalón Hasta lo que tú Nunca estabas en baja Tú no sabías El valor del dinero El valor del dinero Así me meto Manito Bien Muchos pana Me imagino Cómo te salieron Muchos pana Después que tú perdiste Ya todos los cuartos Los que siempre estaban Ahí para beber Se fueron muchos Me imagino La mayoría Manito Tú sabes Después que se comenzó A ver la baja Que ella es loco No puede echar gasolina Ni puede salir Como yo bebé La mayoría fueron Buscando un pretesto Que se va a tirar A la policía Que no va a poner droga No puedo hacer Muchos coros Ese se fue moviendo Que tu mujer Me estaba que si yo qué Y buscando pretesto Gente en la calle Que cuando me vean Se me tiraban arriba Ya equivaban la mirada ¿Me entiendes? Pero ahí hay unos tigres Que son fiel Manito Que no se han doblado nunca Ese mismo que está ahí La moca manito Yo tengo gente Que con ellos Voy hasta el final Que esa gente Nunca se me han virado Que cuando yo caí en olla Y ahora que salían A buscar arroz con huevo Y a buscar la comida Neutrón Que si ahí Usted no puede salir a hostear Nosotros vamos hostear por usted Un saludo al bote Allá en Canadá ¿Me entiendes? Esos son panas Los cuartos Son los primeros que se viran Las mujeres Que tú tienes que en todos los barrios Que tengo una aquí Que tengo allí Mentira Cuando ya se acabó Los cuartos Se acabó el amor Como dice DJ Adoni Se acabó el dinero Se acabó el amor ahí mismo Todo el mundo Coge en sus orillas Y esa es la vuelta Bien Hoy en día ¿A qué te estás dedicando? Oh manito Yo desde que tenía mi dinero Yo cantaba Porque yo desde menorcito Yo rapeo Ok ¿Me entiendes? Y todavía sigo haciendo Mi música y trabajo Bien Tú ahorita Estabas cantando un pedacito De lo que fue el vuelo Y cómo te sentiste En ese momento Lo que pasó Tú puedes cantar un pedacito Yo desahogo Yo tengo un tema Que dice Desahógate Desahógate Jimmy Neutro Si yo gaste lo mío Yo me siento muy contento Desahógate Desahógate Jimmy Neutron Yo no estoy muerto Puede llegar otro momento Tengo más de 12 años Fumando día por día Los millones que conseguí Fue por mi abuela Y mi tía Se muere uno Tú sabes Para salvarse el otro En dos años Gaste 8 millones Y me quedé roto Me fui en rumba Con los panitas Y con los toto En el 2008 Yo viví como que Me saqué la loto Ahora el Neutron Está como un control remoto Que se le acaban la pila Y los botones ya están rotos Ahora yo noto Que hay gente Que no me hacen coro Porque no ando en el carro Ni tengo el cuello de oro Lloro solo Solo en mi habitación Yo quisiera que ustedes Sienten lo que sienten Mi corazón Pena por dentro Yo siento desaire Yo siento que cuando respiro Se me ve el aire Pero gracias a Dios Que mi mamá me da consuelo Aunque hay noche que yo lloro A mis dos abuelos Pues ve y te y te y mi papá También un recente Y por más que sigan hablando Nunca voy a dejar a Eso es más o menos El desahogo Y de dónde te nace Este tema del proyecto musical Me imagino que le metiste Más inspiración Después que ya tú Habías perdido el dinero Y decidías buscar la forma Hacía música Cuando tenía el dinero Pero hacía música Para oírla La grabábamos La metíamos en el carro Y salíamos nosotros mismos A beber con la música Y nosotros No dije para moverla Y promoción Y tampoco no estaba tan enfocado En trabajar música Y que por dinero Porque ya no tengo dinero Y lo que estoy Haciéndole de hobby Entonces Porque ese fue el dinero Que ya estoy tranquilo Tú sabes Porque ya estoy en baja Estoy tranquilo Ahí le comencé a dar heavy A la música Y estamos prendidos Estamos prendidos Jimmy Neutron Nítido Me imagino que tiene Tus redes sociales Todos esos canales De YouTube Internet Dile ahí Para que la gente Que se han visto como vida Y que han podido aprender De esta entrevista Porque al final Son entrevistas que la vemos Mucha gente la ve Por entretenimiento Pero esta misma entrevista De hoy Yo sé que ha llevado Mucho Mucho que aprender Tanto en lo financiero En lo económico Todo eso Porque estamos ante una persona Que se vio con dinero Lamentablemente Por la edad Por la falta de conocimiento Quizás lo malgató todo Pero yo sé que hoy en día Tu hubieses tenido Un manejo diferente Algo diferente Tus redes sociales Donde te puedan seguir Apoya musicalmente También para aprovechar Jimmy Neutron 2000 Jimmy Neutron 2000 Por Facebook Jimmy Pérez La voz del bajo mundo Estamos a ti Jimmy Si yo te diría Que le dé un consejo A las personas Que se puedan ver La mejor oportunidad Que tú No necesariamente Por alguna demanda Sino oportunidades Que te da la vida De tener dinero Y que hoy en día Puedan tener esa oportunidad Para que no le pase Lo mismo que a ti Tú que pudiste Vivir ese tiempo De los panas falsos La gente que se acerca A ti por el dinero Lo rápido que se ve el dinero ¿Qué consejo tú le darías A la gente que no está viendo hoy? Bueno, lo único que yo le digo Es que el que tenga Su chelito O vaya a conseguir un dinero Que sepa cómo gastarlo Porque no es fácil Manito Después que tú te ves bien Con lo tuyo Que después tú te ves en cero No es todo el mundo Que tiene la capacidad mental Para sobrellevar eso Que cuide en su cuarto Que dando Nadie se hace rico Eso es mentira Claro, es así Jimmy, muchísimas gracias Por darle esta entrevista Esperamos que sea un éxito Que te puedan apoyar En sus redes sociales También ahí Como la dio Van a estar apareciendo En la pantalla También le invito A darle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Voy a dejar Nuestro número de whatsapp Porque yo sé Que hay muchas personas Que se quieren contactar Con nosotros El Diense Nos borraron mucho Diense Voy a dar mi número de whatsapp Para todo el que nos quiera escribir Para Ya sea para lo que sea Nos contacte 829 685 6813 Va a estar apareciendo En pantalla Jimmy, yo creo que esto fue Todo por hoy ¿Verdad? Estamos a ti No sé Ya tú sabes Esto fue todo por hoy Esto fue para presentar el show A ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!